Vamos a habilitar con la mano Tacos de tus labios, hermosa Yo quiero tener una hermana Ella quiere ser hombre, es como Hola caballos, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México Estoy aquí en el primer lugar que yo subí un video en mi canal en español y se explotó el video, llegó más de 100 mil visitas el día de hoy, estoy aquí con mi camarógrafa con Montserrat Ella no le gusta, que ella es camarógrafa ella no le gusta salir a la cámara Aquí es el hogar donde yo comí tacos Es viernes, es viernes Es tacos árabe, el patrón es árabe Entonces gente, no te olvides de poner en este video like, subscribe y Escríbete en los comentarios que te gusta en este tipo de videos salir y a grabar en la calle, probando cosas nuevas lugares nuevos y empezamos a engordar Vamos a comer mon Yo trabajé aquí El chistoso es que antes, yo el otro año yo estaba trabajando aquí como dos semanas así vendiendo tacos con esos chavos pero hoy vamos a probar estos tacos porque me gustan mucho Aquí tenemos tacos casada chorizo ¿Qué más cerdo de la barra? El bueno que en esta ahorita aquí no venden carne de cerdo porque son egipcios son árabes entonces no venden carne de cerdo como borabacaki y pues para mí es como saben que yo no como carne de cerdo entonces es como para mí aquí es más seguro y me gusta más este lugar por esta y no juntan la carne no hay carne de cerdo chido Ok, entonces ahorita lo que tenemos es el bambita ese pan lo usamos mucho en los países árabes pues y ese es queso entonces es normal y luego lo van a poner aquí carne de arrochera lo ponen aquí la calienta en el pan bremero y después lo ponen en el pan con el queso y así es como está parecido con una comida en los países árabes se llama shawarma lo ponemos como tacos al pastor lo ponen y pues es como algo abarrecido queso ahí se hacen shawarma sí, sí es maravilloso y ahorita ya está listo miren esta licurón con arrochera con queso con el pan egipcio ¿te lo abaste las manos? sí, con gel no te preocupes no soy cuchino soy raro pero no soy cuchino entonces ¿qué salsa te gusta? o no quieres salsa con cilantro y cebolla ok ¿así? sí limón yo quiero uno de asada porfa ¿eso es para mí nada más? sí ¿neto? sí es muy grande para que no digas para que no digas que los árabes son codos es todo para ti dale otro ¿es otro? o te hago otro la asada pues eso se termina esto primero es el árabe para los mexicanos para mí yo quiero algo mexicano con tortilla ¿cuándo? uno, uno no, no quiero engordar esto es todo ahí está tenemos mi taco mexicano con tortilla mexicana ok les voy a enseñar cómo lo prueben un taco aquí en México ahorita primero salsa verde y un poco de esta salsa porque está un poco picante y cebolla o salada también y limón ¿dónde está? limón ahí hay dos en las servilletas ahí está ahí está bueno, ok y ahí limón miren esta chulada miren es todo eso dentro salsa, carne, verdura provecho estoy feliz ahorita quiero decir que muchas gracias saludos a estos tacos tan ricos tenía mucha suerte cuando yo agrave aquí por primera vez en este lugar vayan a comer aquí en Chapultepec con pedro moreno y miren miren mi camarógrafa de loca ¿cómo te parecen los tacos árabes? muy ricos me encanta el pampita me encanta el pampita el pampita como dijeron el pampita sin pi porque no tenemos pi en árabe ¿cómo piensas antes de tener amigos árabes? ¿qué es la idea de lo que tú tienes antes de tener amigos árabes? pues nunca había pensado que iba a tener un amigo árabe la verdad pensé que estaba muy lejos y que no iba a pasar pero está muy chido aunque es muy raro escucharlo hablar y que no puedo entender sus conversaciones pero está muy chido a Mon le gusta mucho mi acento árabe por eso siempre la hace albur más o menos más o menos me hace albur a mi acento y le gustan a ustedes yo que yo era un antro y lo agravo aquí en México para ver tu reacción para ver cómo perreas tengo que proteger mi identidad así que tengo que fingir que soy otra persona tacos de deslabios hermosa como ahorita yo te invité los tacos y pagué como siempre los tacos como siempre gracias gracias por pagar los tacos gracias por invitar los tacos ¿los árabes son codos? hasta ahorita lo que a mí me ha tocado es que no son codos y aunque sean pobres no son codos entonces yo estoy pobre ¿les gusta mucho gastar comida a los árabes? sí eso nosotros comemos mucho muy común en Egipto que somos muy cuando tenemos un amigo o un visitante raro para mí cuando llegas a una casa nada más hay un tipo de comida por ejemplo te cuestionan como ok como pan y pollo o arroz en Egipto no en Egipto cuando que tú llegas a mi casa mi mamá te vas a servir como macaroni arroz y muchos tipos de macaroni o muchos tipos de arroz y pollo y pescado y carne y muchas ensaladas mucha comida diferente para que lo que tú gustas lo comes no pues que rico como lo que yo ¿me invitas a tu casa con tu mamá? ok ¿cuándo? ¿mañana? ¿tú pagas los boletos a Egipto? yo te doy el avión yo te mando al avión estamos aquí en Chapultepec y una puente ese banco que parece antro y luego ese antro que parece banco miren esas cosas que le venden aquí como artesanías mexicanas ropa eso siempre aquí en Chapultepec como sábado o domingo bueno toda la semana pero más gente aquí sábado o domingo me gustan mucho estas cosas que bonito esa es la cara de Mon yo estaba hablando con Mon hoy me lo digo que fuera un sueño mío que yo tener una hermana ella me dijo pues yo soy tu hermana como hermanos oficial oficial cuando yo tenía amigos en Egipto y tienen hermanas porque yo tengo nada más tres hermanos buenos gachos allá en Egipto las hermanas como te sientes como con cariño cuando estás triste te abraza llora por ti los hombres no los hombres mis hermanos como ah estás enojado ah ok no me importa voy a salir ahorita tengo Mon en mi vida anda de hombre Rambo Rambo yo quiero tener una hermana ella quiere ser hombre es como lo siento como un amigo es como una amiga lo grito ella me grita hace pelear me digas conmigo empezamos a pelear con la mano así como debe de ser de cualidad equidad de todo y me empieza a pegar mira como ellos grábalos así así miren miren las mexicanas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaajajaajajaj Cánala, órale, órale. Adiós, amigos. Mi perra, mi cara, mi cara. Por eso yo quiero tener hermana mucho toda mi vida. Por loca. Cánala, órale.